¿Qué es lo que tiene que ver con la gastronomía? Hay que acompañarlos y como les decía, este acompañamiento no es solamente con las herramientas, sino el facilitarles lo que podamos desde el municipio y ayudarlos para que el negocio de ellos sea exitoso. En la medida que a ellos les vaya bien, les vaya bien a la ciudad, por eso quiero que exista un diálogo permanente con ellos, con cada uno de los emprendedores y la confianza suficiente para poder establecer un vínculo que les permita crecer. Sin lugar a dudas, acompañando acá la gestión del intendente, del doctor Pablo Palomares, que bueno, que todos somos un gran equipo y bueno, nosotras la idea es acompañar en estos proyectos que se han presentado, devolverle la confianza al vecino, al emprendedor, que bueno, decirle gracias por apostar. Nosotros somos un equipo que trabajamos fuertemente con los chicos del IMD, estamos en constante desafío porque las personas se nos acercan a nosotros, al Consejo Deliberante, con muchísimas inquietudes. Y nosotros, como no podemos, o sea, la municipalidad solventar, o sea, la fuente de trabajo, porque es una municipalidad desbastada, entonces apelamos a esto y apoyamos a esto, a los microemprendedores. Trabajamos fuertemente con el IMD y bueno, nuestra mayor satisfacción es esto, ¿no?, que se ve plasmado el día de hoy en la entrega de estas maquinarias, herramientas, a las personas que realmente lo necesitan. Nosotros decirles que ellos son nuestros agentes multiplicadores, nuestras personas que van a salir a decir lo que se está haciendo, cómo se está trabajando. Y en la medida que uno trabaje para el vecino, nosotros también estamos reconfortados, así que agradecerles que se hayan acercado, que hayan confiado y bueno, apostamos a esto porque al Palpalá lo hacemos entre todos los palpaleños. Así que bueno, desearles suerte acá a todos los emprendedores y bueno, nosotros estamos para acompañar. Yo, más que palabras de agradecimiento con la gestión del Intendente, a todo su equipo, porque han sido una persona que han estado acompañándome todo el tiempo desde que presenté el proyecto. Esto, disculpen que estoy reemocionada, pero esto no hubiera sido posible para mí si yo lo hubiese podido, si era hacerlo sola. Esta confianza que ellos me han brindado para mí es algo increíble, porque no solamente va a ser esto para mí, porque yo con el futuro, si Dios quiere y me acompaña, y con mucho esfuerzo vamos a poder agrandar esto y vamos a poder tener más gente trabajando. Así que no es solamente para mí, porque considero que estos temas de los proyectos que nos están bajando para microemprendedores, es también para que podamos en el futuro poder dar trabajo a otra gente. ¿Qué tipo de maquinaria recibió hoy? Bueno, hoy recibimos un freezer, una cocina industrial, una freidora, una panchera, y la verdad que es genial que estén, que nos acompañen, sobre todo que estén. Bueno, ahora contamos con castillo, cama elástica, hacemos ornamentación en globo, en tela. Quiero agradecer al intendente por darnos este apoyo muy importante para nosotros, para mejorar nuestra calidad de vida, y a todo el equipo que trabajó con nosotros, que trabaja con el intendente.